Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen medio día para todos. Y las novedades tienen que ver con una herramienta que este gobierno provincial ha instrumentado y que la verdad ha generado mucho incentivo, sobre todo en el consumo, y ha sido incorporada por muchos santafesinos. Estamos hablando de billetera Santa Fe, y en este caso la novedad tiene que ver con que el Ministerio de la Producción y el Poder Ejecutivo están trabajando para que billetera Santa Fe no sea solamente una herramienta que dependa del gobierno de turno. Lo que va a proponer el gobierno de Omar Perotti, y está trabajando para esto con diferentes sectores que tienen que ver obviamente con el uso de este dispositivo, es establecer billetera Santa Fe mediante ley. Esto obviamente en caso de lograrse, en caso de concretarse, lo que garantizaría es que más allá de quien gobierne la provincia a partir de diciembre del año que viene, sea este un instrumento que quede justamente como herramienta para los usuarios, porque no va a depender, insisto, de la decisión de un gobernador, sino que va a quedar instaurado como ley de la provincia. ¿Se trabaja en esto? Lo confirmó y en parte lo adelanta también el propio Ministro de la Producción, Daniel Costamaña. En este proyecto, como en el caso de Caminos de la Ruralidad, como en el caso del proyecto de ley del manejo del riesgo agropecuario, yo te diría que son tres de los más importantes ejes políticos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la atracción de la actividad a través del consumo. Así que, qué mejor que tener un marco que le dé continuidad a través de los distintos gobiernos a estas cuestiones tan importantes para la producción, desde el punto de vista productivo, industrial y comercial, y fundamentalmente para todos los santafesinos. Así que, sí, sí, estamos trabajando y como siempre lo hacemos en una articulación con todas las instituciones vinculadas al comercio, con Faseco, con ADESA, con todos aquellos que de alguna manera son los que conocen bien de cerca toda esta actividad y que nos han apoyado durante todo este tiempo. ¿El proyecto podría llegar a la legislatura antes de 100 años, al menos la aspiración de ustedes? Sí. Sí, sí, vamos a tratar de que así sea. Se ha hablado siempre del monto a recuperar, ¿puede haber algún mecanismo de actualización así? No, eso, estamos trabajando en el proyecto. Yo creo que luego el gobernador, el ministro de Economía y todo este equipo de trabajo va a trabajar en tratar de que el proyecto sea lo más ayornado posible y que realmente, como es hoy, le brinda un servicio a todos los santafesinos. Me voy a dejarlo como legado por ley. La idea es esa. Bueno, ADESA, billetera de Santa Fe por ley, es en lo que trabaja la gestión de Omar Perotti, insisto, en un diálogo que se ha abierto con centros comerciales, con diferentes actores de la sociedad civil que tienen que ver también con el uso de esta herramienta. Bueno, habrá que ver después cómo se ayorna, lo decía el ministro, si se incorpora algún mecanismo de actualización, porque vos sabés, Sergio, que lo que se discute, y de hecho se reclama, es que se eleva el monto de reclame de la ley 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 de la ley. Que tiene hoy por hoy billetera Santa Fe, aquellos 5.000 pesos quedaron muy desactualizados. Bueno, seguramente todo esto será parte también del análisis. La decisión política, y lo que acaba de confirmar el ministro, es que billetera Santa Fe quede en la provincia, instaurado por ley, y esperan que antes de fin de año, incluso, el proyecto ya pueda estar en la legislatura santafesina. Ya volvemos con más novedades desde la capital de la provincia, Ivana. Enseguida con más información desde Santa Fe, Ivana Fux. En De 2 a 14 hay más. Seguimos así.